¡Pío! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Pío! 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 ¡Dos pollos! ¿Y eso? ¡Pío! ¡Pío! ¡Buenas tardes! ¡Pío! ¡Pío! ¡Nada! ¡Pío! ¡Pío! Voy a poner mi altura que... Que... nada, nosotros... Pero... Estamos aquí... Porque resulta que es que hoy es el día del... ¡Caldito de pollo! Pero estamos gritando todos aquí... ¿Por qué gritáis tanto? ¿Tanto? Por favor, ¿qué es tanto? Si a mí me han dicho que lo del caldito de pollo es una maravilla. A mí me han contado que eso es como un jacuzzi con poncita. Yo estoy deseando meterme ya en el caldito de pollo. Yo estoy deseando también meterme. ¡Claro! Por cierto, ah, perdón, que no nos hemos presentado. Yo soy Pío Pío y él es Pío. Yo soy Pío Pío, así más grande, ¿no? Sí. Y él es Pío solo porque es más chiquitito. Es que él es un pollo portugués. Pollo portugués. Los pollos portugueses son más... Sí, más chiquitos. ¿Sabes cómo se dice pollo en portugués? ¡Franco! 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 Él es un frango y yo soy un pollo. ¡Vamos! Ella es descendiente del gallo de Morón. Sí, de estirpe. Sí. Y tenían unas plumas de buena familia. Tenía, tenía. Y Pío Pío era muy inteligente, muy inteligente. Cuando era joven decía Pío, 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 Pío. Decía 3, 14. 3, 14. 3, 14. Budista, yo sabía de matemáticas. ¡Oh, qué inteligente! Yo me despide, sí, el número Pí, el número Pí. ¡Qué maravilla! Buena, yo muy fácil. No, pero ya tengo ganas de caldo de frango. Vamos a meternos en el caldo de frango. Venga, sí, sí, el caldo de frango. Cuidado, venga, venga. Venga. Sí. Salga por ahí. ¡Oh, qué ganas tengo de meterme en el caldito, Juan! Pero... ¡Obrigado, obligado! ¡Oh, no, obligado no, eh! ¡Obrigada no voy yo a ninguna parte! Yo me meto porque quiero por mi voluntad. Y también me meto para obligarme a una mijita porque... Tampoco entiendo por qué nos han quitado todas las plumas, Juan. ¡Obrigado! Porque yo... ¡Oh! No, si ahora te vas a enterar por qué te han quitado todas las plumas. Nos han quitado las plumas que han hecho con mis plumas. Una papel de día cervantina. ¡Ah, pollo! Aquí se está bien, ¿eh? ¡A gustísimo! ¡A gustito se está aquí! ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Oh, qué bien, qué maravilla, niño! ¡Qué bien! ¡Echa cosa, echa cosa! No, sí, voy a... Voy a ir echando vosotros ahí tranquilos. Voy a echar unas pócares zanahorias. ¡Qué bueno, ¿no? ¡Ahí, sí! ¡Uy, qué bien! Un perrito. ¡Carditos de frango! ¡Qué bueno, carditos de frango! ¡Claro, ahí está! ¿Qué pasa, Eva? Que a mí me gusta mucho el cardito de frango, como dice, pero yo... Un cardito vuestro no sé yo cómo me podría sentar, la verdad. ¿Qué? ¿Os puedes repetir? Que un cardito... ¡Muévelo, sí, muévelo! Vuestro no sé cómo me podría sentar con la zanahoria. Por favor, ¿qué está diciendo? ¿Cómo no te va a fiar de un caldito con estos dos pollos, si somos pollos de categoría? Te voy a decir una cosa de rir. ¿Este pollo portugués? ¿Este? Este llena las calles de Portugal. Este no puede salir solo a las calles. De lo artista que es. ¿Este canta Fado? No veas, este canta... Fado, ¿por qué me faltan tus ojos? Fado, ¿por qué me faltan tus ojos? Voy a ir echando... Fado, ¿por qué se fue por el río? Fado, ¿por qué se fue por el sol? Hombre, por favor, el pollo este, esto te pone la carne, la carne de gallina. Esta cosa, Juan, esta cosa. Esta papa ahí, esta papa ahí con coraje. Meneate, meneate, que se va por todos los lados. Esto va quemando, ¿eh? Ya está calentito esto, ¿eh? Esto te da un sueño, que no veas, te lo digo, ¿eh? Aquí te entra más ganas de dormir. Te están, le están entrando sueños, Juan. Y más sueños que os van a entrar, si os vais a quedar fritos. ¿Qué estás diciendo, Juan? Fritos no, fritos no. No, fritos no. Calditos de pollo. O frango, ¿no? Bueno, eso... Frango. Eso sois ahora, pero a ver cómo lo explico. Vosotros queréis antes. ¿Antes? Sí, antes. Un, dos, tres. Huevo, 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 huevo. Oye, oye, para ver que estos dos están como cabras, no como pollo. No, como cabras, no. No. Calditos de pollo. Pero primero fuiste y huevo, luego pollo, luego pollo desplumado. Desplumado, porque tú no veas que te gusta una boa. Desplumado porque a ti te gustan mucho las boas de pluma. Ahí, ahí, ahí. Las boas de pluma, cuando soy líder. Es nada más que bailes con boas de pluma. Ya, pero verás que te digo, ahora sois carritos de pollo, pero después seréis croqueta, pringa de puchero, aderezado, concentrado de pollo. No. ¿Quién sabe? La metamorfosis del pollo. Ya nos habían hablado de eso, ¿eh? Sí. Que el pollo a lo largo de su vida pasa por muchos procesos. Pero yo no quiero ser pringada, ¿eh? Yo quiero ser lo que sea, pero yo pringada no quiero ser. Yo no quiero que me junten con el tocino. Me va, Juan, a favor, ya, ¿no? No he hecho ya más plata, Juan. Ya no me echen más plata. Para allá, Juan, que esto no queda un buchero. ¿Estás bueno? Yo pringada no quiero ser, ¿eh? Lo que tú quieras menos pringada. ¿Cómo va, Juan? Ahí está el transducción, Juan, aquí. Es muy claro, ¿no? Yo haría que se meleara más el pollo. Déjalo, déjalo que se haga ahí a fuego lento. Oye, hacer el favor, llevároslos y que terminen de hacerse fuera. Venga. Pucha, pollo. ¿Tú sabes lo que le dice un pollo a otro pollo? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice un pollo? Nacer te costó un huevo. ¡Ay! ¡Qué bajo! ¡Qué bajo! ¡Buenos huevos! ¡Buenos huevos! ¡Buenos huevos! ¡Buenos huevos! ¡Ricardo! 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 Bueno, pues hemos visto como esos pollos están haciendo a fuego lento pero hay que hablar con Juan José. Buenas tardes, Juan José. Buenas tardes. ¿Vienes de dónde? De Olvera. Cádiz, queda.